¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rebeca Orozco, estoy muy contenta de participar en esta Feria del Libro y me complace en presentarles una novela que escribí sobre Rosario Castellanos. Se llama El aire en que se crece, es un título inspirado en uno de los versos de la gran poeta, ensayista, novelista, en fin. Yo me dedico a narrar, he escrito varios libros para niños y para adultos, cuento y novela, y este libro lo escribí porque hace muchos años yo estaba en un festival de artes en el Estado de México y en un foro descubrí a una actriz que estaba recitando un poema que se llama Autorretrato de Rosario Castellanos y me cautivó, me tocó el alma, me impresionó que en el verso ella hablara de lo solemne y de lo cotidiano, hablara de las cátedras que ella daba en la universidad, pero también hablaba de que tenía que pagar la boleta del predial y se le quemaba el arroz. Entonces me impresionó esta mujer tan maravillosa y bueno, decidí escribir sobre ella. Esta es la novela, se llama El aire en que se crece, como bien les comenté. Está editada por Planeta, se editó en 2019 y lo que traté de hacer con este libro fue una biografía novelada en la que la prosa, la prosa fluye, voy contando la vida de Rosario, pero yo tenía la poesía de Rosario, había leído tantos poemas de ella que de repente se me ocurrió que dentro de la misma prosa iba a meter líneas de sus poemas que quedaran con esa situación. Entonces voy a leerles un ejemplo de esto. Es un fragmento en el que está agonizante la madre de Rosario, la madre a la que yo llamo Adriana en esta novela. Está presente también una de las cuidadoras de Rosario, está en ese mismo momento y se los voy a leer. Adriana había enfermado de cáncer en el estómago y María Escandón, la antigua cuidadora de Rosario, la ayudó con cariño y paciencia a bien morir. La sirvienta aplicaba a la enferma las inyecciones de morfina y rezaba a su lado. Consternada, Rosario contemplaba cómo se iba desmoronando su madre entre alaridos de dolor. Imposible permanecer mucho tiempo en la habitación del hospital. El olor a sangre mezclado con el hedor de la anestesia utilizada en los tratamientos médicos le provocaba náuseas. Una tarde, mirando el cuerpo cada vez más quebradizo de Adriana, la joven lloró inconsolablemente. Su madre estaba a punto de extinguirse y se dio cuenta de que había llegado el momento de reconciliarse, de regalarle palabras amorosas. Tomó las manos agonizantes entre las suyas y dijo con voz quebradiza, Al fin entiendo su amargura, madre, lo veo todo clarito. ¿Usted se casó con mi padre porque era dueño de fincas? Se casó por miedo a la pobreza. Dependía de él y aunque la trataba cruelmente, no se podía separar. Adriana emitió un gemido. Frente a ella, su hija temblaba. La moribunda se sintió culpable de la frialdad con que había tratado a su hija. Intentó explicar, despedirse, pedir perdón. No tuvo fuerzas para articular palabra. A los pocos días murió. Y aquí, después de esta frase de a los pocos días murió, es donde yo introduzco un verso de Rosario con una mirada ancha, húmeda, donde hubiera pedido, donde hubiera podido caber el cielo. Entonces, este es el juego que yo hago a lo largo de esta novela. Esta novela que les invito a leer, es de la editorial Planeta, se puede encontrar en algunas librerías. Y bueno, agradezco mucho poder estar, tener el honor de participar en esta Feria del Libro. Y agradezco especialmente a la gran escritora María Luisa Trejo Sirven que me haya permitido colaborar en este gran evento. Hasta luego. Me despido con mucho cariño.